Bueno, buenos días. Estamos en la mesa de redacción en la cual con una computadora enlazamos aproximadamente 35 medios de comunicación en el continente americano, Norte, Centro y Sudamérica. El día de hoy vamos a estar trabajando con Google, con la tecnología de Google para las personas o los estudiantes de periodismo que quieran hacer el editorial con la tecnología de Google. Bueno, quieres describir en el editorial de un importante medio de comunicación desde tu casa, desde tu celular. El único requisito es tener una cuenta en Google, para eso sirve la tecnología, entrar al sitio web y pedirle, a ver, cómo, a ver. El sitio web dice Reader Digest ReadersDigest.com Entonces, nos vamos a la parte... Bueno, ahí está una caricatura del presidente norteamericano jugando damas chinas mientras el presidente ruso juega ajedrez. En la parte de arriba hay un link que dice Menú con un signo de más, se le aplasta y tenemos cuatro opciones. La una que dice Carta a los Editores, la otra que dice Stream, la otra que dice Casa de Valores y el otro que dice Data Periodismo. Hacemos clic a la parte que dice Data Periodismo y ahí se nos abre la sección que dice Opinión y otro menú, un menú en azul. Ya no es en color negro, sino que es en azul. Le hacemos clic al menú y ahí tenemos las opciones que dice Google iCloud, Wikileaks, Twitter News, Editorial, Opinión, Cambridge Analytica y RealPolitik. Le hacemos clic a la palabra que dice Editorial y se nos abre una página que dice Google con un dibujo que está una persona leyendo pueden seleccionar el idioma. Le hacemos clic a donde dice Google y se nos abre algo que dice Editorial, Google, Latamed Editor, 5 de enero del año 2022, Google Proyecto y el logo de Google. y dice ¿Quieres escribir para un importante medio de comunicación norteamericano que busca un editorialista en español? Pídenos el permiso de editor en Google y escribe tu primera editorial para un importante medio de comunicación norteamericano en idioma español. le hacemos clic a las letritas de colores de Google editar con la aplicación y ahí nos sale y el logo de una letra de una imprenta. y en la parte de arriba nos salen tres puntitos. Aplastan los tres puntitos de la parte de arriba y ahí tienen que digitar la palabra Editor porque este momento solo está con lectura. entonces para poder escribir ahí tienen que ser editores o pedir el permiso de editor a Google. Para pedirle el permiso de editor a Google se van a la parte de arriba donde dice Editorial Editar con Sí en la parte de arriba y le sale la palabra Editor Aplastan la palabra Editor y automáticamente le van a mandar un mail al editor de la página web y el editor verá si es que les dé el permiso o no para que escriban el editorial. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a salir en un segundo streaming para darles ideas de cómo pueden corregir los errores ortográficos. Pueden modificar el editorial que esté escrito ahí, todo con la función de editor. Así que si es que quieren ser editor de nuestro medio de comunicación y por cada edición que hagan, porque cada edición tiene su trabajo y ningún trabajo es gratis, entonces veremos cuánto les pagamos. ¿Cómo les vamos a pagar? Bueno, para este trabajo ustedes necesitan, es indispensable, dos requisitos. El primero, abrir una cuenta con Skrill Brokers, que es nuestra plataforma financiera por la cual les pagamos a las personas que trabajan desde casa, desde sus celulares. La cuenta en Skrill les permite que nosotros, desde el sitio que estamos, les hacemos una transferencia directa en su cuenta bancaria, o si quieren, en su correo electrónico. Esa es la tecnología, esa es la ventaja de la tecnología. Y la segunda, que se abran una cuenta en Google, para que puedan editar. Tanto la cuenta en Google como la cuenta en Skrill es totalmente gratuita. No tiene ningún costo. Una vez abierta la cuenta, mandan el requerimiento al editor. Y si es que ya tienen el título del editorial, o lo que quieren que salga en la primera plana, simplemente empiezan a escribir, escribir en su cuenta, editar el editorial. Por el momento la página está en blanco, así que pueden poner los títulos. Vamos a ver si es que ya empezamos a recibir editoriales, para que ustedes, si es que también quieren corregir los errores ortográficos, o los errores de sintaxis, lo puedan hacer como editores, y empiecen a trabajar en nuestra sección de periodismo. Por ejemplo, aquí hay una noticia que puede ser un editorial. Si es que ustedes trabajarían en nuestro medio de comunicación, ¿qué escribirían acerca del presidente norteamericano Joe Biden? ¿Acerca de un año del asalto al Capitolio norteamericano? ¿Y cómo estuvo en riesgo la democracia de Estados Unidos? Pueden escribir de ese tema. Es un tema interesante en política. Entonces le ponen editorial, ponen política, y ponen un título. Y luego desarrollan el tema. Es un tema sumamente importante en política en Estados Unidos. ¿Lo pueden hacer en español? Lo tienen que hacer en español. Lo podrían hacer en inglés y podríamos poner el traductor, pero no. Necesitamos un editor que tenga perfecta comprensión del idioma español, hablado y escrito. Bueno, ya nos empiezan a escribir en Twitter, nos empiezan a pedir consejos. Hoy estaremos con una segunda, segundo streaming. Hoy el streaming es nuestro. Podrían escribir acerca de lo que pasa en geopolítica, que es también un tema interesante, lo que pasa con Rusia y las comunidades de la OTAN. Podrían escribir lo que pasó hace unas horas en la República del Sur del Asia. Kazajistán creo que es. No estoy muy seguro. Ya confirmo. Acerca de un golpe de estado que hubo en Kazajistán. Kazajistán o Turquistán creo que era. Ya les voy a dar el dato exacto. Para escribir un editorial tenemos que tener los datos exactos. No podemos especular. No tenemos el dato. No tenemos el dato todavía. Le teníamos el dato porque fue una noticia sumamente importante hace unas horas a nivel global. Bueno, unos manifestantes por el alza de la energía eléctrica, de los combustibles y de otros servicios básicos hubo fuertes manifestaciones en una comunidad del sur del Asia. Lo que llevó a serios problemas de estabilidad política. Es una noticia que está en desarrollo. No sabemos todavía bien qué pasa. O cuáles fueron las consecuencias de lo que sucedió ayer. Bueno, existen dos repúblicas o países o estados al sur del Asia que los nombres son sumamente similares. Hay Kazajistán, Turquijistán, lo que teníamos entendido de esta noticia es que el ejército ruso iba a mandar refuerzos para poner estabilidad ahí. Es lo último que tuvimos en nuestro centro de recolección de datos. Aquí hay, por ejemplo, hay otra noticia que puede ser un editorial. ¿Cuáles son las relaciones entre Alemania y Estados Unidos? Todas son editoriales políticos o geopolíticos. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Estados Unidos y la relación con Rusia? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Puede ser un buen título de un editorial? Kazajistán. Kazajistán. Ya nos confirmanla. Gracias. Gracias. La OTS envía fuerzas de paz a Kazajistán para estabilizar la situación política en esta comunidad del sur del continente asiático. Puede ser un buen editorial.